... Seguimos hablando de este avance, lo hacemos en Madrid con el investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano, Haizam Amira Fernández. Señor Amira Fernández, ¿por qué no ha sido posible, cree usted hasta ahora, frenar ese avance de Estado Islámico? ¿Qué estrategia hay sobre la mesa? Bueno, hay que pensar en el autoproclamado Estado Islámico o Daesh, en su acrónimo en árabe, como una especie de gas, un gas que se extiende y va ocupando los huecos que se encuentra. Y esos huecos ahora mismo en Oriente Medio son estados fallidos, son zonas de los países, principalmente Irak y de Siria, donde las poblaciones se sienten totalmente discriminadas y atacadas por los regímenes que utilizan un discurso sectario. Y que estas poblaciones pueden ver con frecuencia a Daesh como un mal menor o como alguien que les, un grupo que les proporciona protección en ocasiones, aunque luego imponga una moral muy estricta. No hay que olvidar que Palmira no solamente son unas ruinas lecorromanas maravillosas, sino que la destrucción que se está produciendo de vidas en Siria desde hace cuatro años y de muchas cosas más, son lo que está creando el caldo de cultivo para que se extiendan las opciones más extremistas. Y nada de lo que esté haciendo ahora mismo Daesh de barbaridades contra la población siria no lo ha hecho ya antes el régimen de Bashar al-Assad, y sin embargo parece que no recibe tanta atención porque no le da la publicidad que hace Daesh en medios de comunicación y en redes sociales. Gracias por estas valoraciones, señor Amira Fernández. Gracias. 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 Gracias.